Me sirve, Pablo, me sirve. Y Dani también, que estos dos están muy altos. Bueno, vamos a ver si se gana esto o qué. Bueno, eso es un teletripecura ya. No, si buen marido, esos escudos también, parce, no, que estos tienen una mera F. Vamos por aquí, fue más corta, ¿eh, Wins? ¿Tiene la canción? ¿Parece F.P.A.N.I., pues sí, vibroso parece, pero vamos a ver, nunca rendirte. ¡Gracias! No, hermano, no sé, yo puedo decir la cagada. No, hermano, no sé, yo puedo decir que sienten el pelo. No sé, yo tengo el pelo. No me paga eso. 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 Dele como a Rata en balde, que le saca a Filiate un golpe crítico, bro No, hermano, Efe 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 ¿Qué pasa? ¿Todo bien, mi bro? ¿Todo bien, Mr. Daniel? LOL Me buggeé No, me buggeé, no me puedo mover ¡No! Hey, ¿qué pasa aquí? Me dio al stream, bro No, que buggeada, que me acabo de pegar No, mi bro, que fe Usa el garante ¿Ah? Bate, que llanto rapidito No, que mera fe, parce No, Kim, muy de malas, mi bro ¿Y qué? ¿Cómo te va, mi amigo Kim? ¿Todo bien, mi bro? No, 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 no me suben al 54%, ¿por qué? Que no, que no te sube No me suben Qué raro ¿Tú estabas viendo algún otro stream antes de verme a mí? Ah, ¿cómo que se llama? Pero los antiguos, ¿cómo se llama? No me acuerdo Bro, si estabas viendo a otro y está todavía en directo, tienes que terminar de ver el stream del otro, bro No No Pero él ya terminó ahí ¿Qué? yo nunca tengo suerte en un directo que me salió un over de cuatro la verdad es que lo voy a meter así ya a ver una cosa aquí un momento dime parcerito como vamos a vivir hoy bienvenido al stream bienvenido al stream sacarte el drop ya parcerito a ver lewin por ahí me decía que a él le contaba el drop yo no sé los demás porque no les cuenta hola amigo amigo de arturo cómo está mi bro qué raro tampoco te aparece el te veo en blanco y el spray se puso a llorar por perder con el viseo cómo así que se puso a llorar en el solágui no te creo bro en el solágui no se puso a llorar en el solágui no te creo en serio acidez drástica fuera cosa bro qué pasa con los qué pasa con los arturo arturo bro bro los drops se deben de activar solos bro es que deben de estar los drops ya activos no entiendo por qué no le salen en los drops las de pronto no activaron la cuenta a qué te refieres porque tienen que activar la cuenta en tweets para que aparezca ya que se activan los drops pero albert dice que le cuento al drogo es que hay unos que me dicen que si les cuentas drop y otros no como puede ser carajos eso posible ni a mí tampoco los que no están viendo el drop por favor escriban la letra f en el chat por favor y yo reviso algo escriban f en el chat los que no están viendo el drop 54 por ciento a ver chicos hagan lo que dice al ver a ver si ya les funciona vayan a la parte derecha donde dice dos de tweets que meten allí van a ganar de dos gustos en vivo y aparecen los canales me vuelven a buscar me pinchan y pruebas que así funciona es raro porque hay algunos que ya le funciona la institución y ah ah cuéntamelo 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 sí me toca silenciar este man que está ahí hablando por teléfono arturo no es que yo lo quiera no quiero activarlos bro eso no depende de mí lo de los drops no depende de mí bro es seguro voy a intentar cambiar el título del juego a ver si así hace algo porque es que es muy raro eso no depende de mí es como si yo eso dependiera de mí eso no depende de mí mi bro estoy allí pero un momentico termina el coliseo y ya miro que puedo hacer voy a cambiar el título del vídeo a ver si de pronto algo afecta y ahora vamos a ganar arturo mira nada más falta uno solo él falta el steamer gg 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 gg